lo que vamos a hacer en estos momentos es ir un momentito a illustrator vamos a abrir una página donde tengo par de iconos que en vectores y esos iconos los vamos a copiar y los vamos a pegar aquí en xd tenemos dos formas de hacerlo desde illustrator podemos salvar los documentos como svg y luego importarlos dentro de xd como también podemos desde illustrator simplemente hacer copy y paste acá vamos a hacer los dos ejemplos vamos a illustrator un momentito abrimos el documento de elementos y si se fijan estos son los documentos o mejor dicho los iconos que voy a transportar hacia xd vamos a seleccionar primero el documento de la paginita seleccionamos si se fijan son todos vectores le damos un copy, 12 y luego clinkamos a xd y en xd damos comando v paste ok ya tenemos nuestro primer icono y este icono si ustedes se fijan es vector svg y si nosotros hacemos double click podemos entrar al icono y sus partes osea que si en algún momento nosotros queremos pintamos queremos pintar por ejemplo el lápiz seleccionamos el lápiz hacemos double click para entrar donde él y simplemente pintamos del color que querramos ok eso es una forma vamos a darle en do otra forma de colocar iconos dentro de xd estimamos illustrator preparamos todos nuestros iconos primero en distintos artboards y le damos un file export as y vamos a exportar nuestros elementos en svg le decimos que vamos a exportar todos los artboards todos todos y le decimos export le decimos ok y ahora illustrator va a coger cada artboard y lo va a salvar como un elemento xvg ya aquí podemos cerrar illustrator damos un save close podemos cerrar illustrator y brincamos a xd dentro de xd vamos a file import import vamos al documento que lo tengo en el desktop access elementos y si se fijan aquí están todos mis iconos de todos los artboards que tenía dentro del documento de xd le damos import y aquí caen todos los documentos si se fijan vienen agrupados pero eso no importa porque también así podemos escoger cada uno por ejemplo moverlo y cambiar de color porque son vectores así que esa es la forma en que nosotros podemos importar dentro de xd iconos en vectores sea como un xvg o sea como un copy and paste entonces cuando le hacemos paste es de adobe xd convierte a xvg nuestro icono otra forma que podemos traer es el icono ya en formato png en transparencia como traímos en un principio nuestro loguito nuestro loguito ahora mismo está en en keyng no está en xvg por eso es que tenemos que tener cuidado al momento de agrandar o achicar que no se vaya a pixelar necesitamos ahora crear un menú donde podamos escoger las diferentes páginas que vienen después así que yo voy a ir al menú de user interface kit de apple y voy a escoger un ejemplo vamos a ir aquí a los settings y vamos a escoger por ejemplo el menú este de notifications control center y do not disturb si se fijan puedo darle un copy puedo cerrar ese documento porque ya no lo necesito y regresando acá a nuestra aplicación le damos paste tenemos un grupo de ejemplo podemos usar este ejemplo pues yo puedo entrar dos veces al nombre y escribir lo que yo quiera por ejemplo ejemplo pero que es que no sería de un artista si no lo hace uno porque entonces uno se siente que está copiando si puedo usar podemos usarlo de ejemplo pero lo que vamos a hacer es en estos momentos es utilizar este formato de ejemplo así que yo voy a coger mi herramienta de texto voy a a cliquear aquí afuera y voy a escribir por ejemplo información personal ok entonces si se fijan necesito saber cuál es el tamaño de la letra y dice aquí que es un tamaño 17 ok yo vengo acá a lo que yo escribí selecciono y le cambio el tamaño a 17 también vemos que el color es negro así que vamos a pintar el fill de negro y ya tenemos por ejemplo nuestro primer texto esta flechita de donde la saco puedo dibujarla yo puedo coger la pluma el pen true y crear una flechita pero en este caso lo que vamos a hacer es voy a copiarme la flechita que tenemos dentro de este grupo recuerden double click para entrar hasta que la seleccionamos comando C copy paste afuera y ya podemos seleccionar nuestra flechita ok vamos a dejarla más o menos por aquí y si se fijan ahora tenemos que crear una línea pues seleccionamos la herramienta de línea más o menos buscamos el lugar si se fijan los smart guys me dicen que estoy alineado al borde de la letra pincho y arrastro el smart guy me va a indicar hasta donde va a detener suelto y ya tengo la línea divisora pero el color es más claro así que yo voy a seleccionar la línea que tengo de ejemplo y voy a verificar en field cuál es el color si se fijan tenemos que el color hexagesimal es hashtag da da de yo puedo seleccionar ese esa codificación ese número hexagesimal damos copy y cuando regreso a mi línea voy al a border enter y selecciono el número hexagesimal le damos paste enter y ya capturó encontró el color de la línea anterior y ya tengo lo que sería el formato de la lista pues ahora vamos a utilizar una herramienta que yo diría que es una de las herramientas más poderosas que tiene Adobe XD en estos momentos y es el repeat grid con el repeat grid yo lo que hago es que yo monto un grupo en este caso esto que está aquí voy a asegurarme de que esté todo bien alineado en su sitio ok selecciono todo mi grupo y le doy grupo con comando G así que selecciono el grupo y ahora voy a este botoncito que dice repeat grid cuando selecciono repeat grid si se fijan alrededor de mi objeto se formaron unas líneas verdes antes estaban en azul y si se fijan a mano derecha y en la parte inferior tiene unos handles si yo selecciono el handle verde que está en la parte de abajo y arrastro miren como el repite todo lo que tengo hacia arriba o sea que si yo necesito hacer un menú que contenga 1 2 3 4 5 6 7 8 elementos simplemente vamos a eliminar o vamos a sacar este elemento viejo de aquí vamos a seleccionar el nuevo y dijimos que necesitamos 8 pues tengo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 elementos ahora lo que hacemos es que simplemente seleccionamos ustedes se fijan esas líneas rosas eso es para determinar el guard o la separación entre cada elemento yo puedo hacer un clic en esa línea rosa y si se fijan tiene 20 pixeles de separación pues yo puedo comenzar a arrastrar y achicar esa separación vamos a dejarla en 20 por el momento una vez ya yo tengo mi repeat grid creado pues puedo regresar al botón de on group grid y ya cada elemento está separado ahora yo puedo entrar en cada elemento haciendo double clic y escribir lo que necesito vamos a ver en este caso sería información personal en la otra página sería préstamos luego de préstamos nomina ahorros y vendos mastercard y estados de cuentas si se fijan tengo un elemento extra lo puedo botar si no lo necesito ok ahora en mi página de cuentas tengo los elementos necesarios para crear el menú que me va a llevar una vez yo toque cada sección va a brincar a cada página ahora lo que me falta hacer es como se fijan en el ejemplo crear un icono que para eso son los iconos que tengo abajo si se fijan cada icono tiene el tamaño de 29 píxeles así que yo voy a necesitar crear o convertir todos mis iconos a un tamaño de 29 vamos a eliminar esto que ya no lo necesito y vamos a escoger por ejemplo este icono de mastercard y vamos a escribirle seleccionando el lock aspect ratio ahora mismo tiene un 41 píxeles que yo le voy a decir 29 y el elemento se achica proporcional ese elemento va para mastercard y así según vamos a seleccionar el elemento cerramos candadito 29 esto sería para los estados de cuenta seleccionamos elemento candadito 29 esto sería para los dividendos seleccionamos 29 esto sería para los ahorros seleccionamos candadito 29 esto sería para préstamo domina voy a escoger esto seleccionamos candadito 29 si se fijan como este icono es más alto que ancho pues el 29 tengo que colocárselo también en la altura y ahora sí cayó a un tamaño proporcional ok estos dos iconos no los necesito por ahora y este último lo mismo candadito 29 y ya tengo formado lo que sería el menú de todas las próximas secciones para poder viajar de página en página así que vamos a dejarlo por este capítulo hasta ahí ya saben utilizar el repeat script ya saben cómo importar iconos en formato sdg o en formato png vamos a dejarlo hasta ahí continuamos en formato en formato en formato en formato png 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 png